¿Cuándo se dio a la calle Ayacucho? Puede reclamar muchas cosas, pero violento no, no, llegar a la violencia, sí, vinieron de Guaral. ¿De dónde se encontraba? Aquí en la esquina, yo vivo acá en la esquina de la Plaza de Armas, en la calle Saespeña, de ahí nomás se ve. ¿Cómo fue la reacción de las personas? Emocionante, yo dije porque el mercado, todo el pueblo salió porque se unió, porque podía haber este, eso que lo llaman saqueos, ya pues. Entonces, el temor del pueblo era que haya saqueos en colegios, en mercados, en farmacias, en los pocos negocios que hay en Chancay. Y la seguridad del Chancayano, pues, su municipalidad, imagínate. Pero la municipalidad en ese tiempo estaba en plena construcción. Sí, sí, sí. ¿Y usted subió presente cuando subió las balaceras, las bombas? No, hemos escuchado, hemos visto nomás, yo he observado nada más. No, 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 qué acercarme, de allá de la esquina nomás, como vivo al frente. Sí, los corretearon hasta la calle Ayacucho, los sacaron. Sí, sí, los sacaron. ¿Y usted la reacción le deja este día? Sí, que el Chancayano no, no se deja. El Chancayano es arriesgado. Se trata de defender su pueblo, su ciudad, su familia, procede. ¿Cómo lo mencionaba? No, no era por la ciudad, no era por el patrimonio. No, le estoy diciendo, podía haber saqueos en colegios. Inclusive había colegios por la parte de Ayacucho, donde han sacado, a los fascinerosos los sacaron por allá, para salida, para Guaral. Pero todos los 16 de agosto, ¿ustedes no reaccionaron? Sí, 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 sí. ¿Por trabajos? ¿Y además este gobierno municipal, como dijo la señora, que estos paredes, que 12 años nosotros hemos vivido en carne propia el avance de Chancay? Estamos muy orgullosos del avance de Chancay. Sea quien sea, quien preside el sillón municipal, lo han hecho muy bien. Muy bien. ¿Y que las zonas debían ser para los chancayanos? Para todos, para todos. No somos egoístas, que sea compartido para todos los pueblos. Y yo veo, ahora también, vienen todos los pueblos. Se invita a todos los pueblos, a todos los que están alrededor de Chancay, no solamente al chancayano.